¡Ali! ¡Voy, voy, 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 voy! Y más cuando estás tratando de llevar tu dieta por tu salud, o sea, verdadera salud. Gracias. I'm sorry si te hablé feo ayer, pero... No, hombre, no entiendo. Ya, lo pasado, lo pasado. Han pasado muchos malos entendidos. Y se aclararon, lo pasado, lo pasado. Te repito, te quiero. Ay, cariño. Ya. Ya fue. Ya fue. Hoy es un nuevo día. ¿Va? Para todos. Buena energía, buena energía para todos. Échale. Vale. Sí. Uno. Dos. Trece. Cuatro. Y... ¡Gracias!